Hola amigos, buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Invito a todos nuestros amigos de la ciudad de Huancayo que nos puedan ver a través de Cable Red, canal 19.1. También los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales en fuego.tv.pe, digital.tv.go.pe y también por Mundo Microfinanzas. Hoy tendremos un programa bastante interesante con la visita de nuestro colaborador, el señor Gustavo Rumich, gerente de riesgo de la Caja Huancayo. Gustavo es una persona que tiene mucha experiencia en el mundo de las microfinanzas, es catedrático también de posgrado de la Universidad de San, también es consultor internacional, básicamente en riesgos. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Gustavo, que se encuentra actualmente en la ciudad de Huancayo. Vamos a poder coordinar. Mientras tanto, mientras nos conectamos, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, Gustavo. Gusto de volver a verte. Qué bueno, el gusto. Gracias por la invitación. Realmente es un gran honor para mí estar en tu programa, Abel. Gracias, Gustavo. Gracias por acompañarnos y pues que todos nuestros televidentes puedan un poco conocer la función que cumple el área de riesgos dentro de una institución del segmento de las microfinanzas. Un poquito, Gustavo, coméntanos cómo va actualmente la caja Huancayo o cómo tiene actualmente la caja Huancayo proyectado este 2022. Bueno, la caja sigue liderando el mercado de las microfinanzas. El sistema de microfinanzas tiene, pues, como tú sabes, bastantes competidores y entre ellos destaca claramente la caja Huancayo ya desde, pues, buen tiempo hacia el presente. Nosotros nos encontramos, pues, en un proceso ya de consolidación, digamos, post-pandemia, por decirlo de esa manera. Estamos ya saliendo de lo que ha significado esta pandemia cuyos efectos, pues, se han hecho sentir en todo el sistema financiero y también en el sector microfinanzas. A ver. ¿Cuál es el rol que tiene el área de riesgo en una institución de microfinanzas o microfinanciera? ¿Existe alguna diferencia con la banca? No, en realidad no. La esencia de una gestión de riesgos en cualquier institución financiera es la misma en cuanto a su esencia. Y ya, pues, por los años 90, 98, que empezó la gestión en el país y en el sistema financiero que empezó por la banca, seguió extendiendo a los otros tipos de instituciones financieras y, pues, también llegó a las microfinanzas. Lo que básicamente en términos muy generales hace la gestión es buscar el equilibrio en el negocio. Todas las instituciones financieras tienen una línea de negocio establecida, un modelo de negocio. En caso de microfinanzas estamos, pues, en este sector de emprendedores, de oportunidades, con lo cual también hay productos como consumo, hipotecarios, pequeña empresa, entre otros. Y lo que, pues, debe hacer la gestión de riesgos, el área de riesgos, es complementar, apoyar, analizar, evaluar, de tal manera que el crecimiento en las líneas de negocio de todas las instituciones financieras, en este caso microfinanzas en particular, pues, sea un crecimiento sostenible, sea un crecimiento con sentido, sea un crecimiento inteligente, sea un crecimiento con una estrategia clara o en lo cual el retorno justifique el riesgo que se asume, ya sea, pues, por el producto en particular, que sea, otocando créditos, ya sea siendo intermediario, captando depósitos y luego esto, colocarlos, y también, pues, a través de sus procesos internos, sus sistemas y todo lo que involucre, pues, todo un tema de riesgo operacional, básicamente, ¿no? Básicamente ello. Gustavo, esta gestión de riesgo, ¿qué papel, o sea, qué papel tuvo en la pandemia y cómo Caja Huancayo se preparó para afrontar las consecuencias? Fíjate que, como sucede en toda la vida, si tú te preparas para un examen un día antes, pues, las probabilidades de éxito en ese examen son muy pocas. En ese sentido, Caja Huancayo se preparó y siempre se preparó para cualquier escenario que se pudiera presentar en su negocio. Nosotros ya habíamos hecho toda una serie de cambios, mejoras, habíamos enriquecido mucho el tema de la gestión de riesgo mucho antes de que ocurriera la pandemia. Para darte un ejemplo, nosotros ya antes de la pandemia habíamos alcanzado una mora bancaria, mora bancaria, por decirlo así, que era algo que rompía el esquema, digamos, un poco el chip, como se dice, cómo se venía gestionando el riesgo en las microfinanzas, había una particular idea de que si el cemento es de riesgo alto debido a que es un cemento de emprendedores, de bancarización, y donde pues hay muchas personas que recién están entrando al sistema, se entiende porque el riesgo es alto, pero no significa esto, que la administración o el resultado de la administración de riesgo en línea de ese crecimiento debería ser una mora alta. En ese sentido, se hicieron todas las medidas, se comenzaron a hacer una estrategia bastante acorde y realista al sistema, de esta manera que ya para el 2019, antes de la pandemia, nosotros nos encontramos con una mora muy baja, con colchones de provisiones y voluntarias, voluntarias sobre todo también altas, de tal forma que cuando sucedió esto, que nadie nos lo esperaba realmente, nos encontró preparados, nos encontró con una holgura, nos encontró ya con una metodología, una forma de entender cómo se podría manejar o administrar el crecimiento con una calidad de crédito o calidad de cartera acorde con lo que se decía justamente para proteger todo el tema de la sostenibilidad en el tiempo, el margen, el crecimiento del patrimonio efectivo, etcétera. En ese sentido, nuevamente, el papel nuestro de todos los que nos encargamos de complementar en la gestión de riesgos financieros en cualquier institución es justamente generar este equilibrio, esta manera que sea sano, sea sano el crecimiento siempre y cuando vino la pandemia, pues, sabíamos que esto iba a generar shock en la cartera, generó pues una inamovilidad, generó que sectores se paralizaran, generó que muchos empresarios volvieran a reinventarse y todo esto pues debería significar que un porcentaje saliera y un porcentaje no saliera de esto, ¿no? Entonces, en la medida que se tuvieran estos colchones, en la medida que se tuviera esta estrategia, este conocimiento del cliente a través de la administración de riesgo, pues eso nos iba con toda confianza a salir victoriosos de este contexto, ¿no? Que ya prácticamente viene, en mi opinión, ya viene saliendo, que bueno. Gustavo, y frente a este escenario, la superintendencia de Banca y Seguros y AFP durante la pandemia recomendó que se realicen provisiones voluntarias y si es así, si fuera así, ¿por qué lo estaba recomendando y cuál sería su importancia? De hecho, como buena práctica y ya las instituciones financieras como te mencionaba que generan ya una buena práctica siempre dentro de sus políticas de administración del riesgo tienen como costumbre generar toda una serie de ahorros digamos adicionales que guardan como digo yo pan para mayo y esas son las provisiones voluntarias son aquellas provisiones que tú reservas de tu margen de tu utilidad sacrificas un poco de utilidad para que efectivamente no tengas una volatilidad en el balance no tengas una volatilidad si es que sucede pues algún tipo de imprevisto algún tipo de sector o algún tipo de producto que pueda por razones que sean comiencen a tener un deterioro que uno no espera las provisiones normalmente son provisiones que se llaman provisiones o pérdidas esperadas eso significa que es lo que tú esperas como parte de tu negocio de lo que tú vienes arriesgando pero existe pues pérdidas o existen eventos que están más allá de lo que tú esperas que están más allá de lo que tu metodología tu cálculo tu matemática tu estadística te pueda decir entonces en ese sentido es recomendable y eso la superintendencia lo difundió hacia las otras instituciones financieras que no lo venían practicando que para afrontar justamente el tema de la pandemia comenzaran a ahorrar y generar más provisiones de las que te pedía regulatoriamente la superintendencia nosotros tenemos toda una regulación que nos obliga a tener un colchón de provisiones que se llaman generaciones específicas principalmente pero sobre esa era recomendable generar provisiones adicionales que se llaman voluntarias por eso es su nombre porque no son obligatorias y esto lo aplican cuando el supervisor recomienda por tu experiencia esto lo aplican casi todas las cajas o todas las instituciones del segmento microfinanciero o bueno tengo entendido que a raíz de esta recomendación todos comenzaron a aplicarlo el tema era cuánto podrías generar de estos ahorros no todos tenían la misma capacidad de generar porciones voluntarias adicionales porque tomas de tu utilidad tomas de tus resultados no es que salgan digamos de un aporte accionista o similar son provisiones que salen de resultados que tengas en los meses durante digamos el año contable que tengas entonces en ese sentido la que teníamos estos colchones la que ya teníamos una estrategia pues nos resultó fácil y tengo entendido pues que algunas les costó algunas que todavía quedaron en un déficit que no pudieron cumplir las exigencias que al final del año 2020 y 2021 la superintendencia exigía entonces ahí comenzó a haber una diferencia en los resultados en las gestiones entre las gestiones financieras en general no solo la microfinanza sino también esto aconteció en la misma banca también esto es para todo para todo el segmento para todos para todos el éxito de caja con callo por ejemplo es a pesar de generar estas colchones voluntarias sigo obteniendo utilidades positivas ganancias y algunas pues digamos que en el mercado al contrario tuvieron tuvieron pérdidas pérdidas importantes entonces tampoco pudieron ni siquiera conseguir colchones voluntarias en el caso de guancayo no fue así en el caso de guancayo todas las variables fueron ejecutadas todos los objetivos fueron cumplidos y pues tuvimos los resultados satisfactorios continuamos con los resultados satisfactorios que ya venían en los años anteriores que bueno eso es por los resultados que ustedes vienen obteniendo pues es por la buena gestión y la política que están ustedes aplicando dentro de la institución siempre estar alineados a lo que pide el regulador Sí, de hecho la comunicación con ellos es fundamental y también el consenso y la pues la estrategia que establezca la otra dirección el directorio de la agencia mercurial justamente con su gerencia para justamente enfrentar lo que pues era algo nuevo para todo el sistema esto no era algo que se había en algún libro era que se tenía que ejecutar principalmente con la experiencia que tenía y la capacidad que tenía cada uno de los equipos en cada una institución gerencial Claro Dime coméntanos un poquito dime la transformación digital también abarca la gestión de riesgo Sí, claro de hecho es una es una palabra muy general que a veces se confunde mucho esta sociedad a veces a un tema de sistematización o convertirlo todo a un tema simplemente digital pero la transformación y esto también se ha debatido nosotros hemos empezado por las personas antes de comenzar a generar a traer herramientas tenemos que preparar a estas personas para poder utilizarlas deben entenderlas en ese sentido en la gestión de riesgo es igual nosotros comenzamos ya con anticipación el reto de comenzar a introducir todas las herramientas analíticas de último de vanguardia por decirlo así que sean útiles para el sector porque no todas las herramientas se pueden aplicar de mismo modo los scoring los ratings la pdl cálculo de las prioridades de default etcétera cosechas y todo esto que puede ser conocido desde el punto de vista digamos académico no es tan fácil aplicarlo porque se requiere ahí tener ya y adquirir una maestría en la aplicación de esto para el sector y quizás está ese riesgo estratégico tal vez utilizar una herramienta que de repente te puede en algún momento desviar el éxito inicial que tú tienes entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo utilizas y para eso necesitas preparar a las personas a las que van a utilizar todo esto es transferir el know-how para que efectivamente ya viendo la utilidad aplicada a la estrategia del negocio que se establezca la alta dirección cuando se aplique se aplique y se desarrolle y se aplique simplemente porque ahora que se habla mucho de la automatización digitalización y ya se quiere pues otorgar créditos en tiempo real a través del app o otro tipo de aplicativos o también convenios con las estas empresas que hoy en día están otorgando créditos vía vía facebook por las redes ustedes como como caja huancayo Gustavo como están midiendo ese apetito de riesgo para otorgamiento de créditos digitales ya están ustedes en ese camino sí de hecho que sí nosotros no nos hemos desesperado y digamos creo que una de la cualidad que tiene caja huancayo es tomar las digamos tomar las oportunidades y en los tiempos que correspondan a veces nos dejamos llevar un poco por la por la moda digamos en términos generales en el sistema y cualquier herramienta que pueda sonar inmediatamente la queremos aplicar y está bien por un lado pero por otro lado pues tenemos tenemos que ver cuán práctica es en el contexto que estás actualmente la microfinanza tiene un fuerte componente nosotros bancarizamos son personas que están recién iniciando entonces no necesariamente puedes pensar en amar algo digital en zonas donde pues todavía no hay internet por decirte entonces o tal vez si lo quieres hacer implicaría un alto costo cuando justamente el tema digital las transformaciones lo que quieren es reducir costo entonces tienes que comenzar a tener mucho cuidado en cómo dónde y cómo los aplicar si los aplicar en la ciudad donde tienes todas estas facilidades y estás compitiendo igual con otros tipos de instituciones donde compartes el cliente puede hacer sentido puede hacer sentido pues que tienes que comenzar a reducir costos y la digitalización digitalizar el proceso el generar un motor de decisiones no interviene un escorrión donde no interviene el asesor hace sentido pero de ahí a que esto sea algo que puedas aplicar tan rápidamente y tan masivamente cuando tú todavía estás en el proceso de bancarizar donde todavía la tecnología crediticia es muy importante donde tú tienes que conocer al cliente donde el face to face es clave y no hay tecnología ahorita pues que pueda reemplazar un face to face totalmente sobre todo el tema de microfinanzas entonces los escorris se pueden armar en consumo se vienen armando en consumo hay temas de tarjetas de crédito armando en consumo y todo eso es válido todo eso nos genera causística nos genera experiencia nos genera cómo lo vienen haciendo y todo eso es lo que se tiene que comenzar a aplicar de una manera muy inteligente en el centro de microfinanzas hay justamente estos modelos civiles que han empezado y están todavía en esta fase de fase inicial por decirlo así así es tú mencionas pues que es dependiendo donde se va a focalizar el nicho de mercado para atacar con soluciones que actualmente se están manejando si bien es cierto es completamente diferente atacar una ciudad que ir a zonas periféricas donde probablemente no hay internet como bien mencionas pero igual has tocado mucho referente al scoring ya que mencionas mucho del scoring mencionamos o sea mencionaste herramientas analíticas entre ellas el credit scoring te pregunto ¿qué es el scoring? ¿cuál es su relación con los nuevos modelos híbridos de otros herramientas de crédito? de acuerdo el sistema de microfinanzas pues todos sabemos que empezó con la tecnología que llamamos tecnología crediticia donde el asesor que así le llamamos nosotros en caja bancario tiene un papel muy importante es aquel que va visita al cliente el baile toma las medidas por decirlo de una manera así bloqueada y pues sobre eso comienza a buscar referencias busca muchas cosas arma el balance porque muchos de los emprendedores no es que tengan un contador etcétera etcétera y esa tecnología pues crediticia ha dado éxito o sea las cajas tienen ya más de 30 años en general y mira el tamaño que tienen entonces ha crecido como hace una tecnología crediticia que pues no tiene nada de tecnológica en los conceptos actuales que se quiere digamos no se aplica a SCORE caja bancario ha venido creciendo y generando una mora muy interesante como he dicho a niveles de banca sin aplicar SCORE inicialmente entonces la mayoría de sus colocaciones han sido sin esa herramienta lo que no significa que que no no la vamos a utilizar nosotros ya hemos desarrollado también modelos y lo vamos a comenzar a aplicar pero pero es interesante que que existan ejemplos en los cuales te das cuenta pues que que si algo está funcionando lo que tienes que hacerlo es combinarlo en ese sentido si estoy de acuerdo que hay que hacer modelos cívicos y ahí viene ese concepto con lo cual tú puedes seguir respetando la tecnología la tecnología crediticia la forma la evaluación tradicional pero también tienes que ir sumándole la todo el tema tecnológico el uso de los SCORE el SCORE que es lo que hace el SCORE va a tomar la data que tengas del cliente voy a hacerlo bastante simple en nota matemática agarra la explicación agarras la data correcto y cuando agarras la data pues haces una serie de transformación en esa data una serie de sacas que como dice la tortura como dicen algunos colegas para que comienzas a decir algo una vez que haces eso y estoy haciendo bastante simple en mi explicación hay muchas técnicas que se hacen para eso llegas a afinar a un a calculado estimar un modelo que firmemente no es el primero que calcula al final comienzas con un pariente de varios modelos y al final escoges el modelo primer modelo ganador pero al final te quedas con uno que es un modelo matemático es una ecuación una simple ecuación claro que tiene un componente inferencial estadístico lo que sea pero finalmente es matemática es numérico como quieran llamarle y a esto tienes que complementarle las reglas unas reglas adicionales porque no toda la información que tú tengas puede hacer que pase la prueba para ser seleccionada en el modelo pero tú sabes que hay variables que no puedes descartar entonces comienzas a generar pues toda una serie de de uso de cómo utilizar eso y la combinas para ciertas situaciones ¿no? en algunas situaciones vas a mantener la la tecnología tradicional la debes mantener y en otras ya puedes tener una cierta confianza para utilizarla a través de esta herramienta ¿no? y ahí viene un poco lo que también ya también se comenta que es oye quiero ser 100% digital quiero ser un neobank ¿no? entonces hay y hay algunos que sueñan en que sencillamente ya no vas a tener ningún asesor y todo va a ser pues a través de como dices tú un canal de Facebook un canal de online lo que sea y y nada o sea solamente va a ser todo ser una interacción a través de una de una app sea tu celular o a través de tu máquina pero yo creo que todavía estamos en inicios no 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 considero que algo pueda descartar a la otra yo creo que lo que debe ser es combinar y comenzar a ver en qué en qué sectores en qué segmentos en qué zonas en en qué en con qué estrategia para qué edad etcétera o sea tienes que en otras palabras tienes que cementar en el cual puedes utilizar esto eficientemente perfecto y en un momento pues veremos que a dónde deriva todo esto que bueno Gustavo bueno volvemos en un momento vamos a una pausa y regresamos amigos Perú tierra de emprendedores y luchadores no podemos bajar la guardia por todos los emprendedores que piensan en el futuro del Perú hoy Caja Huancayo presenta crédito para la mediana y grande empresa obtengo capital de trabajo o antiguo con las tasas más bajas del mercado así es reactiva tu negocio con Caja Huancayo la caja del Perú mi chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente hago mi desayuno a veces yo tengo peones bajan a la chacra con mi hijo también crío mis animales mis patos mis cuyes mi esposo murió el año 2005 yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender antes que yo no trabajaba con agrobanco no tenía los medios económicos para comprar los remedios ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco para hacer mis pagos de agrobanco tengo que cosechar a veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo lo que me queda compro mis cositas para la canasta familiar yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras y subas y mis hijos mis sueños es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar de palta y de otras variedades de uva yo daría como un consejo un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos ayudar y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita seguir adelante somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 cable operadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida si tienes un emprendimiento y quieres potenciar tu marca la fórmula perfecta se llama chambea perú clara melgar te ayudará para que tu negocio prospere y tenga mayor alcance y solo por fuego enciende tu vida los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en fuego con la conducción de juan jose sandoval conocerás todo sobre el mundo empresarial tecnológico y económico y solo por fuego enciende tu vida bien estamos de vuelta con la entrevista al señor gustavo rumiche gerente de riesgo de la caja huancayo invito a todos nuestros televidentes que nos sigan a través de cable red en la ciudad de huancayo en el canal 19.1 también síguenos en nuestras redes sociales en fuego tv.pe en digital tv.go punto p y también en mundo microfinanzas continuamos con gustavo rumiche gustavo ¿qué tal? ¿cómo estás? bien gustavo estábamos comentando y dentro de lo que estabas mencionando comentaste es que la caja está en proceso de crecimiento de agencias actualmente ¿cuántas agencias cuenta la caja huancayo? aproximadamente estamos con un poco más de 178 agencias en total con algunas en trámite ¿no? ¿y proyectados tienen algún número para este año? pensamos bueno oficialmente tenemos pensamos que es uno entre 17 a 20 agencias más importante el número muy importante y de hecho pues la bancarización está muy baja todavía ¿no? y la oferta alrededor de Perú todavía sigue siendo muy escasa nosotros nos dirigimos siempre hacia zonas donde pues obviamente se nos necesita como institución financiera ¿no? hablaste también mencionaste algo referente a la mora que ustedes están por debajo o casi casi por ahí con la mora del sistema financiero ¿no? con banca específicamente ¿cuál es el promedio de mora que actualmente están manejando las cajas actualmente? bueno eso como promedio pues es un poco engañoso ¿no? como promedio pueden estar entre 4 y 5 ¿no? pero algunas llegan a 6 y otras pasan de eso unas están por debajo de 3 y entonces el promedio suele ser engañoso igual sucede en la banca nosotros hemos estado hemos llegado a tener mora de 2.19 por ejemplo a un momento el resto siempre es pues cómo lo manejamos a lo largo del año ¿no? todo el cierre contable es un cierre anual finalmente llegamos a hacer los crecimientos digamos la administración y la limpieza que se requiera para poder mantener dentro de un resultado saludable ¿no? básicamente eso es lo que hacemos y pues hay muchísima desviación entre pares financieros no solo en microfinanzas sino también en bancas ¿no? Gustavo y ustedes también pues como Caja apoyaron mucho a través de los créditos reactiva ¿cómo has visto tú el comportamiento de esos créditos reactiva que a la fecha pues fue en su momento de ayuda muy importante para ese nicho de segmento que viene a ser pues los los emprendedores o micropequeños empresarios ¿cómo se ha comportado esa cartera Gustavo? tú como como líder de riesgo de la caja bueno en el tema del apoyo del Estado el tema del apoyo del Estado ha sido a través de la reprogramación y a través del de proveer de fondo fondo del Estado para para ciertos programas ¿no? en el caso de reactiva y reactiva está sufriendo reprogramaciones ¿no? entonces ahorita es un poco complicado tener claro cómo va a ser el resultado final de lo que están en reactivas en realidad se ha vuelto a reprogramar pero sí sí tenemos resultados y en cuanto a las reprogramaciones COVID y en cuanto a lo que a lo que sí se ha venido aplicando en FAMIP y 1 y FAMIP 2 entonces en el caso de tu pregunta puntual y reactiva reactiva ha tenido ahí bastante ese cuestionamiento justamente porque no no ha alcanzado al sector nuestro digamos ahí ahí más ha sido FAE y las reformaciones que han apoyado este sector en caso de reactiva si bien se ha aplicado creo yo que comparativamente no vemos todavía ese efecto y lo vamos a ver a partir del próximo año correcto Gustavo coméntanos un poquito por tu experiencia que tienes y el conocimiento que tienes un poco para todos nuestros televidentes que ya están viendo actualmente a nivel nacional y en la ciudad de Huancayo coméntanos qué son los nuevos bancos y qué relación tienen con el credit scoring bueno un nuevo banco es aquella institución porque está 100% digitalizada ahora eso podría contradicir con lo que yo dije anteriormente pero no lo es el nuevo banco se centra en un segmento se centra en un solo segmento no tiene la dimensión de la de la oferta que tiene una banca tradicional una microfinanciera una caja entonces se centra en un segmento y ese segmento lo que hace es digitalizar de principio fin y utilizar herramientas como el scoring que te decía sobre sobre clientes que tengan información o sea data entonces si si estos clientes están dentro de ese aspecto de que pues obviamente a la hora que le aplicas el scoring va a salir pues una una calificación un número esto pues ya mediante su mismo proceso digital pues le otorga una a una velocidad que es atractiva al cliente y por eso que ellos también están muy interesados se inicia hasta por ejemplo temas de inteligencia artificial porque lo que ellos quieren es ser bastante rápidos bastante ahorrarse bastante el costo pero como les digo está centrado en un segmento particular no conozco uno que tenga pues la oferta que tenga una entidad financiera como la que digamos está en la entidad financiera actual hace un momento tocaste es un poco referente a los temas de los de los créditos pandemia en la pandemia se habló de los créditos reprogramados ¿no? ¿a qué se llama créditos reprogramados y créditos reprogramados COVID lo llamaste hace un momento ¿no? y cómo la caja bancallos lo gestionó claro eso sí ha sido clave en este tema de la pandemia en el momento que sucedió la pandemia se emitieron por parte del ente regulador lo que se llamaba la reformación es COVID ¿no? no existía la reformación dentro de las de lo que se puede hacer dentro de una financiera pues era algo bastante raro ¿no? tú tenías crédito vigente entraba vencido lo refinanciabas o iba a judicial pero el programa era algo bastante no usual ¿no? entonces esto se volvió bastante notorio justamente con la pandemia porque fue la forma en la cual a raíz de los shock que se tuvo en los sectores justamente por esta falta de movilidad por este tema de contagios y todo que nosotros ya sabemos es que se dieron las facilidades para reprogramar ¿no? básicamente se reprogramaron se le dio las facilidades para reprogramar bajo ciertas condiciones iniciales que han venido evolucionando con el tiempo y esto hizo que prácticamente podemos decir entre comillas se patearon los saldos ¿no? hacia los meses siguientes ¿no? con algunos compilores de gracia etcétera esto significó luego un punto importante de monitorear porque obviamente de toda esa masa que se le programó se tenía que tener un estudio dio una evaluación de cuántos de esos se tenían si iban a salir ¿no? si iban a normalizar aquellos que efectivamente si iban a salir de esta pandemia con el apoyo justamente de cada institución y financiera y aquellos no y en ese sentido a Caja Juan Caio le dio muy bien porque finalmente terminamos de haber programado fuerte como todas hemos terminado ahorita como uno de los porcentajes más bajos del sistema estamos alrededor del 7% entonces quiere decir que es lo que está quedando de esa masa de clientes que pues se enfrentó a este shock ¿no? eso quiere decir que hemos normalizado fuertemente nuestra cartera y quiere decir que los clientes que ya no están ya no están en situación de reprogramar son clientes que ya están pues siguiendo un comportamiento digamos bien bien sin caso normal porque todavía no podemos decir que ha cerrado la pandemia pero ya prácticamente hemos logrado normalizarlo de esta manera que en los próximos años pues se vuelve a través a lo que existía antes de 2020 ¿no? un comportamiento puro por condiciones de mercado un comportamiento puro de pago por capacidad por su éxito en su proyecto o en su emprendimiento etcétera ¿no? que eran los factores principales que se tenía antes más que un tema de shock de pandemia por temas sanitarios ¿no? Sí Gustavo un poco ya que estás tocando de los créditos reprogramados reestructurados un poco explícanos para que los clientes de la caja Huancayo que en este momento te están viendo puedan entender qué quiere decir cuál la diferencia entre un crédito refinanciado o no reestructurado y lo que acabas de mencionar reprogramado bueno lo que te puedo decir ahorita es que el reprogramado pues obviamente tuvo una entre comillas una pérdida de capacidad no porque el cliente no le iba mal el negocio per se digamos sino porque la pandemia lo paralizó entonces tuvo un shock entonces ahí tuvo una tuvo congeló digamos su capacidad de generar flujos que venía ya teniendo cada uno venía teniendo ingresos y eso como que se congeló se disminuyó pero no obedecía pues a una condición de que de que el negocio había había hecho un tema de por explicarte no tenía que ver con algo de mercado mismo me explico en un refinanciado es un crédito en lo cual el cliente por de esas razones ya puede haber perdido la capacidad no sé puede haber sufrido un incendio puede ser que que se yo el negocio que tenía ya redujo su 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 demanda ¿no? entonces son factores que son propios del negocio en sí ¿no? entonces tuya refinancia para reconocer que efectivamente tiene un problema ¿no? pero quiere salvarlo pero eso obedece a una condición propia de la naturaleza de su negocio y del mercado donde está y ese todo donde está pero en caso del reprogramado que sucedió en la pandemia fue exclusivamente producto justamente de esta de esta pandemia de este choque de la pandemia entonces no es entonces todo estaba mezclado por decirlo así un cliente que iba muy bien en su negocio sencillamente dejó irle bien por el tema de la pandemia entonces no es que haya periodo de capacidad porque lo estaba gestionando gestionando mal su negocio era un evento externo sistémico distinto ahí podría tener unas luces entre la diferencia entre un refinanciado y un reprogramado ahora si un reprogramado finalmente y le ha dado todas las facilidades ya tiene una demanda etcétera pues luego ya reprogramar refinanciarlo ¿no? porque ya si es un tema que ya obedece a un tema de mercado de su propio mercado de repente ya no pudo recuperar a su a sus clientes de restaurante de repente no pudo no pudo generar o adecuarse a un delivery por ejemplo entonces ya eso eso ya no corresponde a otra reformación sino corresponde ya a un tema de poder tener que refinanciarlo para reconocer el riesgo que ahora si es producto de nuevo contexto o sea ahí yo te comento esto porque se ha levantado mucha información hemos tenido mucha información de muchas personas que comentan y confunden mucho el tema de los créditos refinanciados con los créditos reestructurados ¿no? entonces es una gran diferencia porque como mencionas el reestructurado pues pueden ser créditos que puedes haber tenido algún inconveniente en el transcurso del crédito pero que todavía estás dentro del plazo establecido cumpliendo con la con la fecha de los pagos ¿no? que puedes pedir que te amplíen el tiempo ¿correcto? para poder tener una nueva fecha y seguir cumpliendo mientras que el crédito refinanciado es aquel que estás mostrando que ya tienes incapacidad de pago o ya te ahogaste con tus cuotas y pues tienes que nuevamente brindarte darte un te miden creo el crédito más una tasa nueva y un plazo nuevo ¿es correcto? ¿es así? bueno eso depende ya de cada institución financiera como establece los plazos que dan para sus refinanciados y las tasas que le correspondan pero básicamente lo que tú mencionas ya no corresponde al caso de la pandemia pero corresponde ya al propio subsector se le ha dado todas las facilidades pues obviamente abrió nuevamente su negocio pasaron los meses pero de repente ya sufrió un tema de mercado ya no están yendo pero ya su pobre menor por las razones que sean entonces ahí hay que buscarle una salida antes de un proceso judicial o sea lo que menos queremos es llegar al punto final en el cual ya tenemos que ejecutar la cobranza entonces son como partes de facilidades que uno le va al cliente ya está esperando teniendo la esperanza de que no se llegue a un tema de cobranza judicial perfecto Gustavo bueno Gustavo vamos a ir a nuestra siguiente pausa y retomamos contigo en un momento gracias volvemos Perú tierra de emprendedores y luchadores no podemos bajar la guardia por todos los emprendedores que piensan en el futuro del Perú hoy Caja Huancayo presenta crédito para la mediana y grande empresa obtengo capital de trabajo o activo con las tasas más bajas del mercado así es reactiva tu negocio con Caja Huancayo la caja del Perú mi chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente hago mi desayuno a veces yo tengo peones bajan a la chacra con mi hijo también creo mis animales mis patos mis cuyes mi esposo murió el año 2005 yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender antes que yo no trabajaba con agrobanco no tenía los medios económicos para comprar los remedios ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco para hacer mis pagos de agrobanco tengo que cosechar a veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al banco de nación a pagar yo lo que me queda compro mis cositas para la canasta familiar yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras mis uvas y mis hijos mis sueños es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar de palta y de otras variedades de uvas yo daría como un consejo un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos ayudar y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita seguir adelante no amigos seguimos e invitamos a todos nuestros televidentes de la ciudad de huancayo a través de cable red el canal 19.1 y que nos sigan también a través de nuestras redes sociales fuego.pe digital tv go punto pe y también por mundo microfinanzas seguimos con gustavo rumiche gerente de riesgo de la caja huancayo gustavo y que otras medidas adicionales crees tú que el ente regulador y gobierno y el gobierno emitieron para apoyar en la gestión de riesgo en la época de la pandemia que se vio tan fuerte bueno de lo que se mencionó inicialmente que era la 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 programación escovit que siguieron y fueron cada vez digamos ajustadas y en un momento se detuvo porque esto no podía ser eterno también tomó la medida de congelar en algún periodo de tiempo algunas deudas que ya venían mal que estaban mal calificadas y también dio un respiro por ese lado el recomendó como te digo el tema de las provisiones voluntarias pues también hizo sus visitas puntuales y una de las cosas que que también nos nos instruyó fue hacer el plan de gestión algo que a mí me parece muy interesante porque igual si era una práctica que se hace en las gestiones financieras pero muy poca la hacía nosotros ya veníamos haciendo eso que es hacer un plan de gestión quiere decir una estrategia pues calcular proyectar comenzar a hacer simulaciones escenarios se segmentaba la cartera por tipo de riesgo y en función de eso se hacía una proyección y en base a estos escenarios se tenía que establecer estrategias de cobranza principalmente cómo ibas a cobrar en caso ocurriera tal o tal cosa en caso de los niveles de riesgo de algunos sectores o algunos clientes se elevaran y eso creo que fue también que trajo la pandemia una oportunidad para que hubiera una homogenización en cuanto a cómo gestionar no solo el tema de riesgo sino también asociado a esta gestión una buena gestión del negocio porque están ligadas la gestión del negocio con la gestión de riesgo son una sola cosa son complementos y otra que también podría resaltar es pues ha permitido a través de la que es algunas instituciones financieras puedan acogerse a un fortalecimiento patrimonial algunas pues no no han podido digamos tener un éxito y pues han acogido para que el gobierno pues a través de este fortalecimiento patrimonial pues les ayude a pues a sostener a poder salir de de la situación donde están yo creo que esas serían las principales medidas que que se ha por este regulador se ha tomado y por el gobierno aparte también disculpa del fondeo que también otorgó fondeo a través de reactiva paemip como te digo esos fondeos que ayudó mucho en la situación de de poca liquidez que se observó al comienzo al comienzo de la pandemia o sea las instituciones pues han recibido parte del gobierno el fortalecimiento patrimonial es lo que sí el fortalecimiento es una de las medidas que se tomó justamente para que el impacto no sea tan sistémico y estas supongo que se habrán acogido algunas no todas del sistema o todas no no se acogieron las que cumplían las condiciones justamente para poder ser digamos apoyadas o sea las que están haciendo bien las cosas como nosotros no era necesario digamos tener esta inicialmente este apoyo pero igual toda ayuda es bienvenida no necesariamente cuando alguien esté digamos en un problema deben ayudarlos yo creo que también sería importante que no solo aquellos que ya tienen problemas se les ayude a través de un fortalecimiento sino también aquellas que pues estamos haciéndolo bien entonces yo también creo que ayudaría mucho al sistema totalmente ¿tú consideras que los efectos de la pandemia en el sistema financiero se encuentran ya en su etapa final? yo creo que sí mira por lo menos para creo la que ha venido así no vienen las cosas y bueno disculpa que lo diga de esa manera creo que sí porque como te decía nosotros ya y como otras de repente también ya vienen normalizando su cartera normalizando significa que efectivamente ya vinieron enfrentaron muy bien el tema de las reprogramaciones y redujeron considerablemente el porcentaje de las reprogramaciones que quedan tienen ya pues ya vienen observando el comportamiento de las carteras con fondos de gobierno está pendiente la reactiva como se ha vuelto a reprogramar y además las carteras nuevas otorgadas con fondos propios porque también es importante señalar que las decisiones financieras de la caja ha venido otorgando con fondos propios no necesariamente con fondos del estado entonces que son fondos de público entonces todo eso ya nos debería debería haber debería haber combinado en 2022 comienzo en 2023 pero digamos todavía reactiva podría quedar como expectante para 2023 debido a sus reprogramaciones pero no tanto pero no a todas por igual le va a impactar no a todas por igual porque va a depender del porcentaje de cartera que tenga reactiva en sus respectivos portafolios pero yo creo que si estaríamos ya entrando a la fase final de un punto de vista financiero del shock del COVID la pandemia del COVID salvo ocurra pues no sé otra otra etcétera de acuerdo Gustavo ¿cuál es es su meta en la gestión de riesgo que ustedes esperan alcanzar en los próximos cinco años como Caja Huancayo? Bueno otros muy buena pregunta otros ya hemos empezado esta visión de especializar fuertemente a las administraciones de riesgo en Caja Huancayo como te decía no solo como músculo sino también con técnica con metodología con estar a la vanguardia pero siendo muy 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 eficiente muy maestro como diría para la aplicación de esto en el sector nuestro ha habido experiencias en los cuales muchos intentos o muchas metodologías o muchas técnicas no han funcionado porque tal vez no se ha visto no se ha visto o no se ha profundizado en cómo debería aplicarse a este sector este sector es un sector muy atractivo en cuanto a la creatividad en cuanto a lo que se puede hacer en aplicación de lo que ya se venía aplicando en otros sectores y es un sector que está en expansión y lo que esperamos que riesgos el equipo de riesgos ya sea riesgo mercado riesgo de liquidez riesgo de crédito riesgo profesional ciberseguridad sobreinformación etcétera pues cada vez estén a la altura de estos nuevos retos y lo que el mercado comienza a demandar y la competencia comienza a demandar digamos para justamente el crecimiento de nuestros negocios por decirlo de esa manera entonces mi sueño es justamente llegar a esa especialización y a esa tecnificación que ya tenemos un buen avance estoy muy satisfecho de eso pero como siempre siempre hay algo más que seguir mejorando perfecto Gustavo tenemos hay muchos puntos que es importante tocarlos y sabemos que en televisión es corto el tiempo en televisión es corto entonces agradecerte por el tiempo brindado Gustavo y algunas palabras de agradecimiento o de despedida gracias gracias Abel la verdad si es muy importante yo te agradezco mucho la oportunidad que nos das de poder aportar nuestro granito de harina en el conocimiento y tal vez en alguna explicación sea esta muy simple compleja de lo que es este sector de lo que se viene haciendo creo que programas como esto van a ayudar mucho a que efectivamente se tenga un mayor entendimiento de este sector que es un sector muy muy importante en la economía de este país y en lo personal pues agradecerte pues esta oportunidad siempre he tenido la oportunidad de estar pues hablando en seminarios en clases etcétera pero digamos al público que tú diriges es un público mucho más amplio y pues me siento muy honrado de que me hayas dado esa oportunidad y finalmente saludar saludar a todos tus televidentes saludar a todos que nos están viendo un gran abrazo y estoy seguro pues que que vas a continuar ofreciendo mucho muchas entrevistas muy muy interesantes ¿no? a la audiencia muchas gracias a ver gracias Gustavo bueno fue Gustavo Rubiche gerente de riesgo de la caja Huancayo amigos los invito a que nos sigan a través de las redes en fuego tv.pe digital tv.pe y también pues en mundo microfinanzas los esperamos en el siguiente programa el día de miércoles chau chau chau